La gente recuay La gente recuay Te extraño amor Y al verme todo el trato estoy llorando Ahora escuché a otras canciones ya me borracho Solo me queda un calde y se ha tirado en un trago Y sigue Grítale a los cuatro vientos que aún te quiero Me diste este corazón que aún te extraña Me dejo corazón siempre pensando en ti Dos uvas más Me dijo una guitarra en las cantinas Tomo mi rostro, mis manos y me puse a decir Mi vida está marcada para subir Pregúntale Pregúntale a esa roquita mía Si aún te quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aquella mujer que no sabe lo Porque yo la sigo queriendo En el Chauca La gente del Agustino Con mucho cariño La gente del Rico Agustino Al señor Amiracabigo del Menchauca Con mucho cariño Salud Chauquita Manguita el artistaño Tío Manguita ¡Leonés! ¡Leonés! Te quiero a mi amor Y al ver nuestro retrato estoy llorando A los que chían frutas que chían Y yo me aprovecho Solo me quiero a un carmechante Y beber un trago Y si es Quintar a los cuatro vientos que aún te quiero Me diste este corazón que aún te extraña Eterno corazón Siempre pensando en ti No sufres más Me dijo la quita de las jardinas Como mi rostro Mi mano se me gusta decir Que mi vida está marcada para seguir Pregúntale 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 al cigarro Quintanita Si me quieres Si algo extraña Si algo extraña Si algo extraña Que yo muera No quieres saberlo Porque yo La sigo queriendo Tío Alfredo Alfredo y Soborana Cuento callao Chauca de Rico de Mitaño Y para la gente De Agustino Con mucho cariño La gente de Agustino Rico Agucho Y Alfredo Perro no sano Y su perro a la borracha Su girasa Bueno Claro que si Efectivamente